¡Vamos! ¡Gira, mira! ¡Gira, gira, dale! ¡Otra! ¡Gira, gira! ¡Otra! 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 ¡La rocuna de los cintos! ¡Otra! ¡Otra! ¡Ya estás ya! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡No tiene! ¡¿Qué tal? ¡Son gratis! ¡Vamos! ¡Es que ha llegado y de los futuros! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh! 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 ¡Este micro! Pues lo podéis comer, dejad aquí los que sobren, porque sobran, os lo coméis y cuando terminéis, vemos el rango. ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 ¡Cuстве a tus amigos de partido! ¡Mezacebook! ¡Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz! ¡Que deseas tus amigos de partido! ¡Mezcore! ¡Quipen, chao! No, ¿el micro no ha muerto? ¡No! ¡Y cuidado, 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 cuidado! ¡No se tienta solo, tienen otro! ¡Nooo! ¡No, ¿qué hicieron? ¡ subsidian! ¡No menmThere! ¡Están chiquisos! ¡No ответitos todos estos cheques! ¡Un cut! ¡Una vaca! Poca broma. En este momento, hemos visto dos que vienen. Se kick-cut. Exacto. El final, el final. De la primera edición. Espérate. ¿Y más nada de copia? Sí, sí, sí. La cocina, la cocina, la cocina. ¡Eh! 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 ¿La habéis puesto en el...? La gente también va a poner la misma de la gente. La gente, la gente, la gente, la gente. Ay, vamos, aquí estamos chiquitos. Bueno, tenemos aquí abajo, porque aquí tenemos un poco más de agua. No, 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 no. No, no, no. Y tiene más largo, ¿no? Estáis. ¿No ha hablado? Quay, guay. Pero no sé si hayan frío antes. Pero no sé si hayan frío antes. Eso fue esto. Que ya se había olvidado. No, ¿qué va a pasar? ¡Cabejado! ¡Cabejado! ¿Qué te ha dicho, tío? Todas las programas nos costaban nada. Imaginad que hacemos como ni fula. ¡Pero! ¡Agresión! Los que acá os habéis guardado en la nevera, ¿vale? ¿Acabadnos o los que no queréis acabar? Y así, todos los otros aspiráis a más. ¿Qué pasa con la idea? Si tú no llegas, te ponéis retao, no te ponéis retao, ¿eh? Porque tengo un humor, a veces salís por un sitio y no se ríe a nadie. ¡No! ¡Le he ropao! ¡No! ¡Oh, tío! Es técnica, es técnica. ¡Uy! ¡Vamos! ¿Es para luego o lo guardáis en la nevera si está muy...? Sí, te fue el micro. Te me fue el micro. Y os traéis la piel. En plan... Que como... No nos saltes, hasta ahí. Ah, bueno, eso. Que como, en plan... ¡Gracias, KitKat! Vale, yo también firmo, ¿eh? ¡Quiero mis galletas!